Hola, queridos estudiantes, ¿cómo se va? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo están? Creo que todo bien. Recibí las tareas de algunos de ustedes y les digo que mi mail está abierto para que me manden sus tareas, para que las reviso. Quiero iniciar la clase y la semana empezando con el comentario sobre la película de Fassbinder, que dice que es Roulette, Rouletta China. Los que estuvieron conmigo el trimestre pasado ya conocen la filmografía de Fassbinder, que hemos visto una película de él, El miedo de borrar el alma. Y igual una de las actrices, la que era la protagonista en la otra película, ahorita que era una persona buena, amable, bondadosa, ahorita tomó otro papel que era una de las malvadas de la película. Creo que es una película muy aclamada. Ahora estoy hablando de Rouletta China, ¿quién dice que es Roulette? Es una película un poco rara porque, bueno, el final de la película como que queda abierto, ¿no? Eso, Fassbinder tiene como la idea de desenmascarar las relaciones podridas, frías, no eróticas, dentro de las familias burguesas alemanas, ¿no? Entonces, como está la situación de que los dos papás económicamente estén muy exitosos, pero no cuidando a la niña, la niña que tiene, igual ha tenido polio, que tiene un problema para caminar, que está cuidada por una institutriz, digamos, que se llama, que es muda, que se llama igual como el castillo, donde después se desarrolla la situación, ¿no? Entonces, como que la niña que supuestamente no sabe nada, la tuyida, pues, desenmascara la crueldad de su mamá, en este caso, de su mamá, de su papá, de la indiferencia que tienen. ¿Algún comentario que quieren hacer? Yo, se me hizo muy interesante. Fernanda, si estás hablando, no te oigo. Es que ya prendí mi micrófono. No, a ver, espérate. Ah, bueno, Fernanda, para poner, es que, tienes que activar tu micrófono, este, yo no lo puedo activar. Yo, si lo escuchaba. Yo, si lo escucho. Ya lo activé, no sé si ya me escuché. No te oímos. Creo, profesora, que desactivó los micrófonos. Jimena, este, ¿tú podrías decir algo? Ahí ya se me cambiaron, este, las... ¿Sí se escucha? Yo, no, no. Ah, ok. Bueno, perdónenme. Este, yo tenía... Ya. Hola, Fernanda, ¿puedes decirlo otra vez? Es que vi una película el fin de semana y tenía mis bocinas, bocinas conectadas. Discúlpeme, por favor. Este, yo lo que le ponía en mi comentario es justamente esa parte en la que no se, o sea, no hay como ningún núcleo familiar. Las relaciones, este, se ven como súper distanciadas y es una parte bastante interesante porque a pesar de todo lo que le ha pasado a la niña, la niña es totalmente autosuficiente, o sea, ella puede hacer sus cosas sin necesidad de que los papás estén ahí con ella. Sin embargo, sí existe esa carencia de familiaridad entre ellos y es bastante evidente el odio que le tienen hacia la niña porque, o sea, yo no lo dejaría como indiferencia, sino realmente es odio. Es odio. Y, bueno, por otro lado, se me hizo interesante el vocabulario que utilizan durante el juego porque considero que es sencillo y sí se podía, pues, escuchar claramente. O sea, sí podías ir repitiendo las palabras. Sí, muchas gracias, Fernanda. Pues, estas películas que les mando tienen como dos finalidades, bueno, tres finalidades. Considero que es la cinematografía muy buena que vale la pena de verla, o sea, si somos cinéfilos por eso. Dos, porque tienen una mirada hacia la cultura alemana, a los problemas que ocupen o preocupen a los animales, a los alemanes, que también me parece muy importante para ustedes. Y como te hacía punto, me parece, como acabas de decir, que pueden reconocer palabras, escuchar estructuras y acostumbrar su oído al alemán, no al animal. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? El final, pues, algunos me pusieron en sus comentarios, el final está como abierto, o sea, yo creo que permite muchas interpretaciones, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué la niña y la institutriz son discapacitados? ¿Por qué tiene que morir la institutriz? En fin, o sea, ¿quién disparó finalmente? ¿Qué es el papel de Gabriel con sus discursos? Este, lo que está citando la niña, sí, de toda una película como muy rica, este, que permite, este, muchos ángulos de interpretación. ¿Algún comentaba más? Yo, profesora. Sí, por favor, Jimena. Sí, bueno, a mí lo que me gustó es que los diálogos de la película eran como que muy cortos, y entonces, por ejemplo, ahorita que estamos aprendiendo el idioma, era como más fácil reconocerlos. Porque, por ejemplo, hay películas en donde hablan muy rápido, son muchos los diálogos, son muy largos, entonces no se alcanza a percibir qué es lo que dicen. Entonces, esto fue lo que más me gustó. Qué bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No. Bueno, entonces, este, voy a hacer, este, unos, yo voy a hacer unos comentarios acerca de la, de la tarea, de las tareas que me mandaron. Bueno, voy a empezar, voy a competir pantalla. Ok. Ven mi pizarra blanca, ¿verdad? Quiero iniciar, este, con el uso de las preposiciones. Las preposiciones son como un tema, como árido del alemán, como de muchos otros idiomas, y ahorita tenemos, este, algunas cuantas, y quiero que las manejamos bien. Tenemos, este, la preposición am, que la usamos para los días de la semana, porque ahorita pongo amuntag, van, cuando, y también esto lo usamos para la mayoría de las partes del día. Amuntag, amformitag, ¿no? O también, este, bueno, este, una palabra am, am, ambochenende, el fin de, cuando, el fin de semana. Tenemos la otra preposición zu, zu, que tiene, bueno, varias, varias connotaciones, pero nosotros, ahorita lo hemos visto, que lo estamos usando solamente para zu, mitag, zu mitag, el mediodía. Acuérdense que también esta es otra de las diferencias del alemán con el español. En español, ustedes dicen, ¿cuándo? El lunes tengo clase. ¿Cuándo? O a qué horas comes, el mediodía. O sea, usan nada más el artículo, pero en alemán tenemos que usar preposiciones, ¿sí? Zu mitag, y también este, el zu lo usamos en otra, en otra combinación, zu Hause. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Vo bist du? ¿Vo bist du zu Hause? Estoy en casa. O en español, siempre decimos, en mi casa, eso, lo de en mi casa es zu Hause. Luego tenemos la preposición, nach. Nach lo usamos cuando nos dirigimos a un lugar, bueno, con un nombre. Por ejemplo, ¿a dónde vas con el metro? Nach Azcapotzalco. Bueno, cuando ya el día que podamos ir nosotros a la universidad, ¿no? Oda, ¿a dónde vas o a dónde vuelas? Nach Deutschland. Nach Azcapotzalco. Nach Azcapotzalco, etc. ¿No? Y también este, lo usamos, como aquí tenemos este, el zu Hause, y lo usamos, ¿a dónde vas? O sea, siempre este, con el movimiento, el desplazamiento, ¿a dónde vas? Después de la clase, a mi casa. Miren, eso es en mi casa, y eso es a mi casa. Voy a mi casa. Y luego tenemos como último la preposición in, que también habíamos dicho que la gran mayoría de las partes del día se usan con la preposición am, pero decimos in the night, in the night, in the night, en la noche, excepción, o también, in the night, o también, in, inskino, 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 otro, tenemos un verbo de movimiento, inskino, 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 eso son así como, en términos generales, como estamos usando las preposiciones. ¿Alés, claro, o alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Bueno, aprovecho este mi pizarrón, y les voy a decir, cosa que no hemos visto de una forma sistemática, pero ahorita, si queremos decir el lunes en la mañana, el lunes en la mañana, el lunes en la mañana, son cinco palabras en español, en el alemán, que es un idioma, este, que combina mucho las palabras, podemos decir nada más dos palabras, lo combinamos, am, el lunes en la mañana, o sea, que lo combinamos y hacemos una palabra larga, ahora, am, el martes en la tarde, am dienstag nachmittag, am dienstag abend, etc. Solamente con otras, con este de in der nacht, in der nacht, ahí no lo diríamos, es nuestra excepción, que confirma la regla, diríamos, am, am samstag, am samstag in der nacht, ahí no lo combinamos, ¿quedó clara esta parte? ¿o tienen alguna duda? Yo tengo una duda, profesora. Sí, por favor. Este, si, escribimos am montag morgen, separado, ¿se podría considerar que está mal escrito? Am montag morgen, mira, si lo separas, yo diría más bien, am montag, o sea, yo haría cuatro palabras, am montag, am morgen, o sea, escribir, lo voy a poner aquí, bueno, lo voy a poner aquí, Am montag, am morgen, gehe ich, in die UAM, ¿no? Por ejemplo, am montag, am morgen, o am montag morgen, más rápido, sí, pero am montag, am morgen, no, no, no lo usarías, este, sin, sin la preposición. Ok. ¿No hay una pregunta? En algunos, algunos trabajos, vi este, que, bueno, por ejemplo, les pedí este, sus diez frases, por ejemplo, eso de jugar fútbol, no lo usamos con, con un artículo, decimos, ich spiele fútbol, ich spiele fútbol, oder, basquetbol, oda, ah, ya no lo pueden ver, oda, ¿quién que otra cosa? Tennis, ah, tampoco lo pueden ver, igual es así, ¿sí? Ya. Ich spiele fútbol, ich spiele tenis, ich spiele basquetbol, ¿no? O sea, como que, aquí no usamos ningún artículo. Ah, ya. Algunos trataban de ponerme el futuro, o sea, algunos lo vieron, o se lo checaban en otra parte, que es el futuro con un auxiliar que se llama Werden, pero en alemán, en realidad, eso no lo usamos. Nosotros usamos para el futuro, el presente. Por ejemplo, ich spiele fútbol, morgen, ¿no? Mañana, bueno, igual, mañana juego fútbol, mañana jugaré fútbol. Con la indicación del tiempo, nos da la idea del futuro. No tienen que usar el auxiliar. Y también está en cuanto a las tareas, les pido que traten de formular sus frases con las palabras que hemos visto. O sea, que no busquen demasiadas palabras en el diccionario. O sea, más bien, o sea, mi, sí, mi intención es más bien que refuerzamos bien lo que estamos haciendo aquí en las clases y con el libro, y, y así avanzamos, así como con un fundamento firme. ¿Al esclav? Bueno, eso es todo en cuanto a la tarea. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, este, ahorita ya puedo curar esto porque, este, me gustaría iniciar con el tiempo, con la hora que tenemos que hacer. ¿Lo puedo curar? ¿Sí? Ok. Y, Uhrzeit, la hora, de forma informal. Ya hemos visto el trimestre, sí, el trimestre pasado, la hora formal, la hora formal, que en alemán la contamos, bueno, igual que en español, del cero al veinticuatro, y, por ejemplo, ahorita son, no, vamos a poner que son, trece. Excuse me. Formal, diría, Es ist dreizehn uerzien, treize y diez, ¿no? Tenemos que poner aquí, es de la palabra, como que sería, como el o'clock en inglés, después de la hora, de la hora completa, tenemos que decir la palabra u, y luego vienen los minutos. Treizehn uerzien, eso es lo informal, lo formal, perdón, que va del cero al veinticuatro. Ahora, la hora informal, que usamos, cuando nos preguntamos, este, en la calle, oiga, disculpe, ¿qué hora son? Bueno, ahorita es la una, decimos es la una, o son las tres, o las cuatro de la tarde, únicamente contamos, del uno al doce, ¿sí? Eso, eso es una, una de las cosas. Voy a parar esto, a ver si lo logro. Cuentan las horas del uno al doce. Por ejemplo, ahorita, bueno, son, por ejemplo, son las nueve, pero también puede ser las veintiún horas, ¿no? Entonces, en alemán decimos, bueno, ¿y spät ist es? ¿y spät ist es? ¿y spät ist es? ¿Qué hora son? ¿Qué tarde es, no? ¿y spät ist es? Y podemos contestar, es, es, noen. Es, es, noen. Es, es, noen. Refiriéndonos tanto a las 9 de la mañana como a las 9 de la noche. Ahora me van a decir, pero ¿cómo voy a saber la hora? Porque de forma informal siempre depende del contexto. O sea, si tú ves la luz afuera, pues sí, claro, son las 9 de la mañana. Si ya es noche cerrada, es las 9 de la noche. Bueno, y ahorita, este, por ejemplo, no sé si lo escribo bien, pero es, bueno. Son las 9 y 10 de forma informal. Es es 10 nach 9. Son 10 minutos después de las 9. ¿Sí? Nach es después. Es es 10 nach 9. 9 y 15. Bueno, en español también decimos cuarto después de las 9 y cuarto, ¿no? 9 y cuarto, disculpen. En alemán decimos Viertel nach 9. Viertel es cuarto. Se refiere a una, la cuarta parte de un círculo. Es es Viertel nach 9. Un cuarto después de las 9. Y como, repito, que puede ser las 9 de la mañana o las 9 de la noche. Luego, ahorita viene algo un poco difícil para ustedes. Entonces, profesora, en mi parte de... Disculpa. Por decir cuarto para las 10 o media hora para las 10, ¿podemos ocupar los números ordinales en alemán? ¿Cómo los números ordinales? Ajá, el cuarto, por decir Viertel, es, entran como en los ordinales para decir cuarto. Ah, sí, 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 no, no, no. Sí, entendí. No. Viertel es, no es un número ordinal, sino es este, no es este, el cuarto, como digamos este, el cuarto matemático, ¿no? El cuarto de un círculo, ¿sí? Es que ahorita como no, bueno, sí podría dibujar. Bueno, después no me atrevo. Bueno, pero en la tarea les voy a mandar dos ligas donde ven un poco más claramente, porque ahorita justamente quiero explicar eso del 9.30. Eso es una cosa rarísima para ustedes. Bueno, voy a ponerme aquí. No, no me deja. Quería dibujar un círculo. Bueno, en alemán nosotros nos imaginamos que la hora es, bueno, como lo del reloj, es un círculo, ¿no? Es un círculo. Entonces, nosotros empezamos con la hora de 9 y todo eso, pero cuando llegamos a la mitad, a la media, entonces ya nos vamos hacia la siguiente hora. Entonces, decimos, bueno, después de las 9 viene 10. Entonces, es la mitad de las 10. Es la mitad de las 10. Entonces, half 10. Half es la mitad de las 10. ¿Sí? Half 10. Bueno, ahorita ya no me deja aquí. Bueno. Bueno, ya no. 9 y 40. 9 y 40. 9 y 40. 20, 14. 20 antes de las 10. Aquí ven este que ya estamos contando este hacia el siguiente, hacia la siguiente hora. 4 es antes. 20, 14. Luego, 9 y 45. Viertel 14. Viertel 14. Un cuarto. En español decimos para las 10, pero en alemán decimos antes de las 10. Y, bueno, podemos decirlo. 5 es antes de las 10. 9 y 55 es 5 minutos antes de las 10. 5 fue 10. Y finalmente 10. Y aquí podríamos decir U. Es decir 10 U. Quedó claro este esquema. Lo importante es que para la hora informal tienen que contar nada más del 1 al 12. No usamos este, si es la 21 o ahorita son las 13 o las 13 o 40 o una cosa así. Siempre lo convertimos como en inglés. En inglés tiene el AM y el PM. Nosotros no lo tenemos porque lo usamos de forma informal cuando platicamos y cuando se da por el contexto. Entonces, lo importante es que únicamente es del 1 al 12. Solamente en la hora completa podemos agregar, pero no tenemos que hacerlo. Por eso lo puse entre corchetes el U. Yo puedo decir es es 9, es es 12. También puedo decir es es 9 U, es es 12. Es exactamente lo mismo. En todo lo demás no lo usamos. Es es 10 nach 9. Fíjense que el nach, nach. Que bueno, es una preposición que vimos hace ratito, pero no lo puse en esta connotación. Nach es después, 10 después de las 9. Luego, lo que es importante para ustedes y tienen que hacerse de la idea que en alemán, cuando llegamos a la media, a la mitad de la hora, nos dirigimos hacia la siguiente hora. Es decir, halv, sí. Y luego, a partir de ahí, contamos hacia las 10. 20 antes de las 10. 20 para las 10. 4 para las 10. 5 para las 10. Y las 10. ¿Alles clara? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, ¿cuánto es esto? ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo es, por favor? halb 1 halb 1, super halb 1 la siguiente hora es la 13, es la una halb 1 ¿Cuánto tiempo es, por favor? ¿Cuánto tiempo es, por favor? ¿Cuánto tiempo es, por favor? sería halb... ¿Funf? Halb 5, la que sigue es bueno, 17 horas halb halb 5 exactamente, muy bien ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Yo tengo una duda, profesora en este caso ya no se usa el es-it ah mira ¿Qué hora es? mira, igual que en español tú puedes decir es-it halb 5 o también halb 5 porque en español ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? y puedes decir son las 5 o las 5 simplemente depende del gusto lo puedes decir o no lo puedes decir como es informal es la forma informal justamente que no tiene tanta rigidez digamos puedes decir halb 5 o es-it halb 5 como tú quieras ¿Sí? Ok, danke Peter este otra pregunta bueno porque voy a dejar de competir esto para competir otra cosa ehm compartir pantalla ah ok no, quiero esta ah gota espérate espérate donde estamos ok pueden ver el número 3 ¿en cuántas horas es el profesor hoy en el buro? ya ¿sí? ah ok ok ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que luego les voy a pedir que lo hagan de forma escrita la conversación la escuchamos la mañana pero ahorita aquí tenemos un fiertel un fiertel un fiertel por 10 el profesor para la lección ¿no? aquí tienen otra vez la hora informal viertel por 10 viertel nach 10 aquí tienen aquí son 5 bueno 5 por halb 2 o sea 1.25 o sea 5 minutos para la una y media y luego halb 2 vamos a ver si lo pueden decir esto de forma formal ahorita no los puedo ver este ah bueno a ver si no no los puedo ver todos pero les pido este que desactiven que activen que activen su su desactiven el silencio que activen sus micrófonos que me lean la frase ¿quién empieza? yo ah ya Fernanda ¿no? ¿quién era? no entendí o Alfonso fuiste tú ¿no? un fiertel fue a 100 para el profesor y un por la lección por la lección y ¿cómo es este? de forma formal ¿cómo diríamos? 9.45 9.45 9.45 bravo ¿quién me lee la segunda frase por favor? yo sí Fernanda es fiertel fiertel déjame que diga algo por favor este no lo tomen mal este que los corriga tengo muy poca posibilidad de corregirlos entonces los al un error que hace una persona es el error que hacen todos los demás y me importa mucho que aprendan bien el alemán si o sea no es personal es este que necesito corregir Otra vez ¿Y cómo sería de forma formal? A ver, déjame ver si lo logro Esperen, sería 10 y cuarto Ajá, entonces sería Ay, no, no sé ¿Cómo sería 10 y cuarto? ¿Cuánto? ¿10 u'a? ¿15? Ah, 10 u'a, 10 u'a 15 Sí, porque un cuarto son 15 minutos Es que ahora aquí no lo puedo escribir Es 10 u'a 15 10 u'a 15 ¿Quién lee la siguiente frase? Un 12 u'a is der profesor in der mesa Ajá, y de forma formal Sería este 12 u'a 15 Queda exactamente igual La siguiente Sí Una pregunta ¿Y quién nos dijo que era Mensa? Mensa es el comedor universitario Sí Gracias Gracias ¿Quién lee? Bueno, Oscar, pues de una buena vez La que sigue, por favor Um Un 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 Acuérdate que Formal es del Cero al Un 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 O sea, si tú dices 1 u'a Sería una de Bueno, la medianoche casi, ¿no? Pero no Ahí la universidad está cerrada Ah, sería este 13, ¿no? Ajá Es Dreizen Um 13 Dreizen U'a Um 13 u'a Sehr gut ¿Quién me lee la siguiente? Ah, yo Bitte, Carlos Es Es Um Halb Hat Einen Gesprächs Termin Gut, sehr Gut Gesprächs Termin Es Una Sita Para una Una Sita, ¿no? ¿Cómo sería Formal? Sería Ein ¿Verdad? Formal Si tú, dices Es 1 Uhr Es En la noche Ah, perdón Sería este 30 13 13 13 13 U'a 30 13 u'a 30 Sehr gut Y una Última ¿Quién me Lee? Alguien Que se anime ¿Puedo Volver A Leer Yo Profesor? Sí, sí, Selena Sí, por Fue Ya La Valiente Um Halb Vier Hat Einen Gesprächs Termin Sehr gut Y la Hora Formal Sería Es Ahora Te Ayúden Reisen Ah, no Mira, es Halb Vier Es Las Quince Treinta ¿No? Ajá Serían las Quince Horas Entonces Sería Fonse Reisen 30 Y después De la De la Hora Tienes Que Dicir U ¿No? Fünf Tien U Tric ¿Sí? Sí Fünf Tien Tric Bueno Voy a Bueno Eso va a ser Al ratito Les voy a mandar Cuál es la Tarea Pero Aquí Miren Aquí tenemos Lo que vimos Al inicio De la Clase Que se Juntan Las Partes Del Día Con 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 Los Días Montag Formular Únicamente Quiero que lo Revisen Y Que me hagan Esta parte Algunos ya lo Hicieron Pero que me pongan A qué partes Del día Corresponden Esos horarios ¿Sí? Para que lo tengamos Este fresco Y presente Y traten de decirlo De forma O sea No lo pido Este por escrito Pero sí Traten de decir Fünf Bis Neun U ¿No? De forma Formal Y de forma Informal ¿No? Y aquí Tenemos Sip Tien 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 Eso va Hacer La Tarea Les voy A mandar También Dos Ligas Y Bueno Ahorita voy A dejar De compartir A ver Si hay Algo Este No Si Si Ahora Te lo Voy A dejar De compartir Bueno También Este Les pido O sea Como que El alemán Para nosotros Es muy lejano Pero a veces Como que Vean Bueno Todo el mundo Este Ya no Usan Como un reloj Como yo A la antigua Sino Usan su celular Pero vean Por ejemplo Wie Spät Es Es Jetzt Wie Spät Ist Es Alguien Me Puede Si Que Hora Son Wie Spät Ist Es Lo Pueden Ver Son Las Doce Trente Cinco 12 Uhr Fünf Und Dreißig 12 vor Fünf Und Dreißig Sehr Gut Eso Es Es Forma Formal Y Forma Informal Das Contarieren Contarieren Es Wann Sie Nach Pum Nach Aber es Gehört Nose Zwanzig Fünf Nach No Vor Eins Zwanzig Vor Eins Super Zwanzig Vor Eins Oder Fünf Und Zwanzig Vor Eins Und También Podríamos Contar Es Halb Eins Fünf Nach Halb Eins Fünf Nach Halb Eins Halb Que Yo Les Pido Que De Repente En sus Ratos De Ocio Chequen la obra Y Tratan De decirlo Mentalmente Bueno Si Pueden Este También De Voz Alta Porque Se Graba Mucho M较 El Sonido De La Voz Con Este Que Se Escuchen A Sí Mismos De Forma Formal E Informal ¿No? Como De Repente Chequense Este Como La ahora en alemán. ¿Alles clar? Al ratito les voy a mandar la información para mañana, la tarea y la grabación. Si no hay más, cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanme. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Servus. Papá, papá. Wiedersehen. Bis morgen. Bis morgen. Hasta mañana.